¿Qué será de tu vida esperada? La que sueña mi sueño canto Qué tristeza de pájaros muertos Migajas de nada porque no estás vos ¿Qué será de tus ojos tristones Que endulzaron a mi corazón Soledades de campos taperas De ranchos vencidos porque no estás vos Y regresa la noche espinuda Con rosas de sombras marchitas De silencios profundos y largos Como cuervos de alas renegridas Ella entonces se viste de luna Sol de plata en la noche del alma Me sonríen pétalos mordidos Cuando aclara de mi sueño el alma ¿Qué será de tus manos tan blancas? Mensajeras, palomas de amor ¿Qué salobre que tengo la boca? De lágrimas secas porque no estás vos ¿Qué será de mi nombre en tus labios? Que en la agenda tal vez se borró Que de cierto ruidoso de gente Tropiezo en las calles porque no estás vos Y regresa la noche espinuda Con rosas de sombras marchitas De silencios profundos y largos Como cuervos de alas renegridas Ella entonces se viste de luna Sol de plata en la noche del alma Me sonríen pétalos mordidos Cuando aclara de mi sueño el alma Los puñales de la luna Por las heridas de entrando Sangre de plata chorreando En cántaros de laguna La sombra se hace lobuna Y un grillo de vez en cuando Parece que está limando Como fabricando estrellas Mi insomnio de a poco mella El negro que estoy fumando Está tan fuerte el lucero Que taladró la cumbrera Confesor de cabecera Cuando el sueño anda matrero El ojo de su sendero Curioso asombra o se queda Cuando ve como la enreda A una mosca en su correón La araña que en un rincón Teje su trampa de seda Y trepando los candiles Celestones de agujeros Van mis ojos trafogueros Hasta tu almohada sigiles Corazón, talón de Aquiles Que Dios me puso en el pecho Sos galopeador derecho No te moleste mi crítica Porque no usas la política Como la araña del techo El patrón del gallinero Con clarinada marcial Abrió el poncho federal Con cresta de mazorquero De un salto de gelos cuero Alzando el estaude queda Rumiando que se me veda Tu cariño flor uraña No sos mosca ni yo araña Ni tejo trampas de seda Tengo un rancho retacón De barro quinchado Para guitarrear y cantar Cola de pato al fogón Para churraquear Poder refrañar y matear Es de Acacio la cumbrera Pa' que gineten los vientos Cecillito y de Alpargatas Es mi rancho les prevengo Porque no conozco prenda Que no se parezca al dueño El humo de noche larga Si agencia o pa' cielo raso Cecillito y de Alpargatas Es mi rancho les prevengo Porque no conozco prenda Que no se parezca al dueño Y se le ha planao' el piso Con mudanzas de malambo Sobre la frente se echao El ala pa'l sol El agua y el tiempo llorar Es un mojón de humildad Bueno como el pan Poster y pa' tronco bijar Bostezando está la puerta Pa' que dentro en sin distingos Cecillito y de Alpargatas Es mi rancho les prevengo Porque no conozco prenda Que no se parezca al dueño Y le agradezco al creado Porque con su gracia divina Cecillito y de Alpargatas Es mi rancho les prevengo Porque no conozco prenda Que no se parezca al dueño Que ha crucificado en barro Por no quitarte la vida En la inmensidad En la inmensidad En la inmensidad de la noche En la inmensidad de la noche Destellos de estrellas Se filtran en mi alma Y hay un coro de grillos Que con las luciérnagas Alumbran y te llaman El relinchar de los vaguales Tropel de pezuñas Me hablan de distancia Y en los charcos Las ranas Brindan embriagándose Con copas destrozadas Mi guitarra Se apita aún la noche Y una luna Zarca Viene a curiosearla Y es tan triste el canto Que hasta le parece Que alambres de púas Puse pa' encordarla Heridos Mis dedos Por tu olvido Gotean musicales Mi tristeza pampa La luna Se quiebra en los cardales Que con ojos ciegos Lloran sin mirarla Y me han espinao la noche Que iba escurriéndose Por sus ojeras pardas Mis manos Son dos pobres taperas De acariciar tu cuerpo Guarida de nostalgias Y el brocal Y el brocal de mi abrazo Ya está derrumbándose De secas esperanzas Mi guitarra Se apita aún la noche Y una luna Zarca Viene a curiosearla Y es tan triste el canto Que hasta le parece Que alambres de púas Puse pa' encordarla Heridos Mis dedos Por tu olvido Gotean musicales Mi tristeza pampa Sos el puntal de mi rancho Con la osamenta aladeada Y la chura más deseada Como el ojo pa'l carancho A lo largo y a lo ancho Sos la luz de mi sendero Y mi corazón matrero Otro oscuro y vago al ojo Debo luz en patacón Que brilla como el lucero Como talón de angelito Suave al suelo mojarrero Para mi alma de un nero Pesca en los charcos barritos Sus oración de un bendito En un altar agorero Cuando repeche el pampero Teropilla de luces malas Tu rezo el miedo apuntala Que brilla como el lucero En seca el trueno machazo Que anuncia el temporal Y sos como un tosín sal Pa' la huella de los lazos Sos la estrella del Picasso En mis noches de recero El ciervo doce puntero Agua mansa de laguna Sos mi cuajarón de luna Que brilla como el lucero No, 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 no Compañera de huellas y de vida Confidente en las malas Y en las buenas Nada hay nuevo en tu mundo Y en el mío Creciste en la tierra de mi tierra Y ya es viejo en tu mundo Y en el mío Que dormir en la cuna De tierra de tu tierra En agoreras noches de hastío La soledad me invade el alma entera Y en el silencio Tus notas cristalinas Endulzan a mi canto con goteras Y en el silencio Y en el silencio Tus notas cristalinas Son arpegios de luces En poncho de tinieblas Tras rejas sonoras con tu ojo vacío Lágrime el llanto de mi alma Y salen en el silencio Y salen enlutadas mis canciones Como cuervos en rosarios de esperanzas Y salen enlutadas mis canciones Como potros de ángeles Como potros de ángeles suaves y mojadas Manantial de abrevar desilusiones Pulpería que alcohol hizo la esperanza Silencio sepulcral de una capilla Asufrando los diablos pa' mañana Silencio sepulcral de una capilla Cuando elevo en su altar Una plegaria Llora guitarra, llora Porque el dolor Porque el dolor En tu madera se hace oración Y por eso te pregunto Guitarra Que tengo yo Cuando el dolor Cuando el tiempo pase y recuerdes Porque sé que vas a recordar Sabrás fue sincero mi cariño Y que siempre te dije la verdad Aunque tú ocultes sentimientos Tus ojos Tus ojos no pueden ocultar Un alma salobre sus pupilas Dos charquitos con ganas de llorar Una sonrisa, una lágrima y un beso Es tu trofeo, te lo puedes llevar De ti solamente quiero algo Créeme que te dije la verdad De ti solamente quiero algo Créeme que te dije la verdad No naufragues barca color rosa En tinieblas En tinieblas frío soledad Vida Vida son segundos y minutos Un minuto de ti es mucho más En tinieblas Y te quiero con la fe del niño En las calles En las calles mendigando pan Sé que ayudarías a mi niño Si tu amor Si tu alma supiera Si tu alma supiera Es el pan Una sonrisa, una lágrima y un beso Es tu trofeo, te lo puedes llevar De ti solamente quiero algo Créeme que te dije la verdad De ti solamente quiero algo Créeme que te dije la verdad El mangangan entre las cañas Como bordonas Como bordonas trasteando Suave fue desenredando Del sueño la tela araña Mas el plumero a los ojos De dos puños apretados Y un cantito entrecortado Se me prendió como abrojo Se me prendió como abrojo Me quedé como de invierno La siesta del 10 de enero Afuera erizado el cuero Y adentro como de infierno Por darle gusto a las vistas Candiles que alumbran ansias Al poncho de la distancia Mis pasos la hicieron lista El arroyo como baba De plata antigua fundida Te salpicó y enseguida Me hizo un guiño a donde estabas Me hizo un guiño a donde estabas Me quedé como de invierno La siesta del 10 de enero Afuera erizado el cuero Y adentro como de infierno Acorde de ojos al verte Notas celestes con miedo Ramas que entrelazan dedos Como queriendo esconderte Fue muriendo con candor La vaina de tu tesoro Y nació en relieves de oro Barro que amasó el Señor Barro que amasó el Señor Me quedé como de invierno La siesta del 10 de enero Afuera erizado el cuero Y adentro como de infierno Vamos Cusco no me ladre Que ando zambullendo un beso De caracú tengo un hueso Si usted se hace mi compadre Solo muy triste me quedo Como árbol que está caído Y soy pájaro sin nido Ella arena entre los dedos Ella arena entre los dedos Me quedé como de invierno La siesta del 10 de enero Afuera erizado el cuero Y adentro como de infierno Temblor de pájaro herido Madura tu boca en flor Corazón escarciador Corazón escarciador En retumbar de latido El cariño recorrido En el metal de tu cobre Con mis pobres besos pobres En lo dulce de tu piel Tus labios con gusto a miel Sobre los míos alobres Pegó un relincho el entero Erizando a la manada El toro a las escarbadas Hizo temblar el potrero Cortuado ves el hornero Y yo te empecé a querer Engavillando placer Lo fui emparvando en tu pecho Con las estrellas por techo La niña se hizo mujer Después fuimos emplumando Y con púas en las alas Ilusiones muy vagualas De ti me han ido alejando Ya de vuelta cabresteando El primer beso de amor Le hace sentir el rigor A mi matungo tránsido Y vuelve el pájaro herido A mitigar su dolor En el tono y dominante De mi lombra En la longa corralera Me pidió la baldomera Y en una yerra que cante Y ya arranque pa' delante Para no pasar por flojo Los antojos son antojos Y el mío huele a primor Porque soy para el amor Como chimangos pa' loco Te hice un dentre suavizón Como grasita de achura Que cuando el juego no apura Se dora cualquier capón Cuando se gana el tirón El más vagual se arrocina Por brava que sea la espina Palo a pique del capullo Se pavotean al arrullo De la trova campesina Cabresteaba la cristiana Como pingo parejero Y balaba mi ternero Dende el chiquero con ganas El padre albano chiclana Más malo que una jauría Al humo se vino un día Como toro encarador Y me pisoteó la flor Que en el jardín florecía No me importa que alunao Haya dicho don albano Más vale ser rico y sano Que no pobre y apestao Él tiene el sueño pesado Para mí no va el tramojo Es un poema el rastrojo Tu perro no historiador Y yo soy para el amor Como chimango palojo El relincho enronquecido El relincho enronquecido El relincho enronquecido Y si es que me has conocido Y si es que me has conocido Un poquito tan siquiera Sabrás que a mi alma tapera Le han florecido los yuyos Con un capital de orgullo Que no hay en tu enredadera Al cielo le hace un girón Al cielo le hace un girón Siempre que cae una estrella Cual toro que se deshuella Cual toro que se deshuella Con un inmenso fajón Así cayó mi ilusión Y el girón está surcido Pero aunque el rayo es temido Con su rugido tamaño Tal vez por hacerme daño Iluminó mi sentido La taba estaba cargada La taba estaba cargada Muchos pesos pa' cobrar Lágrima que entró a rodar De media vuelta apurada El llanto fue la clavada De tu cariño mendigo El oro no tiene amigos Pero suelen candilar Y jamás podrá comprar Lo que has tenido conmigo Y pegué la vuelta afuera Y pegué la vuelta afuera Sin darme cuenta ni cómo Sudadera de otro lomo Al mío le hace bastear Ante la mata primera Te conocí en la intención Y ya por diez y marrón Las crinas sueltas al viento Si hasta el lazo de ocho tientos Se cortó en cualquier tiro En un picasso lucero Paso como y tranqueador Me voy yendo del amor Contra mi reloj mañero Los cascos son minuteros Marcando horas de olvido El tic-tac de su latido Me longea el sentimiento Y yo lo debiro al viento Con el filo de un silbido La noche encendió candiles De bichos parpadeadores Los grillos tranochadores Redoblan sus tamboriles Acerados muy similes Con unas ranas croadoras Telúricas soñadoras En el altar de los charcos La rula redonda el sarco Las comulga bien hechora Quise atapelarme el pecho Con el cardal de los años Triste trepe los peldaños De un día pasón en repecho Tu piel de jamín fue al lecho Donde soñaron mis palmas Recorro buscando calma Norte, sur, este y oeste Pero tu potro celeste Me galopea en el alma Por eso ando caminos Y los vuelvo a desandar Sin encontrar un lugar A mis huesos peregrinos Si mar cauta mi destino Jareta le hago a la vida Si echo mala en la partida Y me llama el buen señor La milonga sea la flor Más linda en mi despedida